pero bueno les voy a dar un mensaje ahorita mismo son las ocho de la noche ocho pasaditas aquí en méxico pero bueno les voy a dar un pequeño mensaje voy a estar grabando un vídeo allá en usuluama este vídeo lo voy a subir va a ser muy corto como pueden ver y bueno cuando esté en camino allá en un programa lo van a saber porque voy a grabar un vídeo bueno nada más vamos a estar allá nos vamos vamos a ir a dormir allá prácticamente qué es mi hermanito ok me habla mi mamá ya adiós chicos adiós